Bueno, pues parece que empezábamos ayer mismo el mes de abril y de hecho estamos en la última semana del mes de abril y estamos en un mes en que se habla mucho de libros por todos sitios, con el día del libro que fue el día 23, con las ferias del libro que se están celebrando en muchos lugares con la llegada de la primavera y de libros hablamos mucho también en la radio de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles lo hace para nosotros el compañero Alberto Sansegundo en su espacio, todos los libros, un libro y Alberto se encuentra ya con nosotros al otro lado de la pantalla. Buenos días, Alberto. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más y, como dices, emparedados entre diferentes ferias del libro, la Salamantina, perdón, día del libro que se celebró el domingo y luego ferias del libro que empiezan a caer por todas partes aquí en Salamanca, en otras ciudades, la más importante la de Madrid, claro. Bueno, ya hablaremos de esas ferias en las próximas semanas. Hoy seguimos hablando de libros, claro, incurriendo quizá en un exceso que pueda llegar incluso a lo mejor. Yo tengo mis dudas a saturar a nuestra audiencia porque, como sabes, desde el 14 de abril, desde la emisión del miércoles 12 y con la excusa del 14 de abril y la celebración del aniversario de la proclamación de la República, estamos dedicando nuestro espacio a libros que parten de esa fecha y que se desenvuelven en torno, un poquito antes, un poquito después, en torno a la guerra civil. Entonces, bueno, es verdad que van a ser en total, me parece, creo, cuatro o cinco semanas de libros relacionados con esos acontecimientos tristes, ciagos, de nuestra historia reciente, que, como digo, quizá suenen a propuesta de Abuelete Cebolleta para muchos de nuestros oyentes, presumibles. Es bueno que se conozca también, ¿no?, esa historia reciente de España. Además, estas son muy interesantes, yo creo, todas las semanas. Creo que la semana pasada Manuel Chávez Nogales, ¿no? Una voz diferente, quizás, una voz independiente y no sé si hoy continuamos un poco en esa tónica, Alberto. Sí, hay un punto de enlace con Chávez Nogales, el libro es de otra entidad, el de hoy. A mí me interesó mucho en cuanto leí en la prensa una reseña y me lancé a por él y lo leí con tres. Un punto también de una cierta decepción. No está a la altura de lo que yo esperaba. Ahora comentaremos todo esto. En cualquier caso, se trata, a salvo de Chávez Nogales, que efectivamente es un libro, como dijimos en su momento, del año 37, originariamente, y las publicaciones posteriores en España, bueno, son 93, 2011, 2013, las dos ediciones que traje el otro día. Todos los demás de la serie son libros que han salido en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Por lo tanto, así ocurre también con el de hoy. Se trata de un libro de título ya muy significativo. Es un ensayo, un ensayo que, como digo, tiene un cierto vínculo en el enfoque con La sangre y fuego de Chávez Nogales, y que también coincide con él en que primero pone el acento en personajes de no especial relevancia pública, como ahora mismo veremos, pero también por el hecho de que se lee con el interés que tiene, racional, diríamos, objetivo, más frío, que tiene un libro de historia, pero a la vez con un tono terrible de tristeza, de melancolía. Hay permanentemente en el lector los acontecimientos que se narran, son duros, la guerra, cualquier guerra lo es, la española fue, evidentemente. Y esto quiero trasladar al lector de antemano esta idea, esta doble idea, diríamos una más racional, que permite el interés, ese término, también más frío, el interés por un libro, episodios de nuestra historia reciente, pero también algo más vivo, más subjetivo, más cálido, que es lo que nos traslada esta sensación de melancolía, de tristeza. El título es muy significativo, Los Nadies de la Guerra de España, su autor, Francisco J. J. me parece que es de Jorge, Francisco J. Leira Castiñeira, de apellidos inequívocamente gallegos. Gallegos, gallegos. Sí, claramente gallegos, hay un peso de lo gallego, luego hablamos de ello. Publicado por la editorial ACAL hace semanas, yo diría, este libro es de febrero, me parece. Sí, creo que es de febrero de este año. Es un libro muy interesante, fíjate que el título ya es muy revelador, y ahí está un vínculo con Chávez Nogales, Los Nadies. La gente de a pie. Gente de a pie. Además, ahora hablaremos exactamente del término, de quién acudió ese término y cómo se acoge a él el profesor Leira Castiñeira. Es un gallego, nacido en La Coruña, en el 87, es muy joven, con una consolidada trayectoria académica, es profesor en Santiago de Compostela, tiene una trayectoria de publicaciones reconocida, con diferentes premios en su ámbito de conocimiento. Tiene un libro anterior a este, que yo no he leído, Soldados de Franco, reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar, que es del año 2020, que también tuvo una cierta repercusión, no tanta, creo, como este, Los Nadies de la Guerra de España, que yo ya sí que he visto en la prensa convencional, diferentes reseñas, a pesar de que es muy reciente. O quizás por ello, porque tal como está el mercado editorial, esperar una reseña que no sea muy reciente es prácticamente condenar al libro al olvido, o tienes el impacto inmediato en los medios, en las semanas posteriores, inmediatamente posteriores a la publicación, o si no, realmente se pierde en el olvido. Eso es, comentaba el otro día una escritora, precisamente, que la impresión que ella tenía, que había más escritores que rectores, que se publica muchísimo, que hay muchos escritores. Sí, ahora ya está la cifra en unos 80.000 libros al año. Fíjate. Sí, claro, 80.000 al año son más de 200, casi 250, me imagino, por ahí andará 250 diarios. Es verdad que ahí no está solamente la literatura, pero es que es absolutamente imposible leer todo esto. Y eso es lo que hace, y esa reflexión la he hecho otras veces. Es lo que hace que todos los libros, un libro no pueda ser de ninguna manera deudor de la actualidad. No pueden salir todos. Yo, como dije otras veces, yo leo tres suplementos culturales, como poco, todas las semanas, y créeme, en cada uno de ellos me encuentro tres, cuatro libros que me interesan. Es imposible. Primero que los lea, estaríamos hablando de 10, 12, todas las semanas, es imposible que los lea. Y, por supuesto, lo que es absolutamente, de todo punto, irrealizable, es que yo pueda hacer una reseña semanal, es decir, actual, de cada uno de esos libros. Es evidente que algunos de los libros, como os he comentado, que yo leo, los voy dejando allí en el arcón su reseña para que aflore cuando resulte oportuno. No es el caso del de hoy, que lo he leído en estas últimas semanas. Quiero hacer esta referencia que apuntaba de Los Nadies. El libro se abre con una cita explícita de un libro, de un texto de Eduardo Galeano, de uno de sus libros. Claro, el libro de los abrazos, que a mi juicio es el mejor, es para mí una de las horas mayores de Galeano. Y, bueno, es un fragmento muy interesante que encabeza, como digo, que abre los Nadies de la guerra de España. Lo voy a reproducir aquí. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los Nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los Nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los Nadies, los hijos de Nadie, los dueños de nada. Los Nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los Nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Pues bien, los Nadies de la guerra de España nos ponen en contacto con 12, más o menos, de estos Nadie, aquellos que, como dice el propio Leira, que han dejado poca documentación, que no salieron en la prensa. Por tanto, estamos hablando de, en cierto modo, en la mayor parte de ellos, hay alguna excepción, olvidados de la historia. Son lo que vamos a ver. Hay dos planos en el libro, muy claros. En cada uno de los personajes se presentan desde dos planos. Uno es una biografía, apresurada, obviamente. Estamos hablando de su libro, está en su ópera, aún así no da para entrar en detalles. 350 páginas, más o menos. Biografías de esos individuos más o menos anónimos, personas corrientes, aunque hay algunos que tuvieron repercusión pública y notable, luego veremos. Primer plano. La mera biografía personal. Hay bastantes gallegos y muchos hechos, ahora hablaremos también de la documentación, a partir de cartas, de referencias de familiares, etc. En algunos casos, parientes del propio Leira Castiñeira, o eso deduzco yo a partir de los apellidos que se citan. Y cada uno de ellos, diríamos, sirve como de excusa al historiador para explicar, ese es el segundo plano, el universo sociopolítico y cultural en el que vivieron. De manera que, a partir de la biografía, indaga, desde un punto de vista ya más teórico, más académico, más de historiador, en el marco general, político, ideológico, social, en el que se inscribe la trayectoria de cada uno de ellos. El libro está, por tanto, así, a caballo de la historia y, diríamos, no la novela, pero sí, en cierto modo, la ficción, la literatura, en tanto que el ensayo podamos decir que no es literatura en sentido literal. Entonces, por supuesto, están las ciencias humanas, está el análisis riguroso, analítico, muy documentado, pero no solo es esto, dice el propio Leira. O sea, quiero dejar claro que no tenéis, por cierto, un inciso, trata en todo momento al lector de tú. A mí me resulta muy enojoso, me resulta muy incómodo esa cercanía y es, a mi juicio, uno de los problemas y no el menor de los problemas formales que tiene el libro. El libro tiene, en algunos casos, una redacción desmañada, bastante desmañada, lamentable, en algunos de los pasajes, errores de edición. Hay, creo recordar ahora, estos últimos semanas, he leído tantos libros, he tomado nota de tantas reseñas, creo que es en este libro donde en algún pasaje se reproducen tres o cuatro páginas idénticas con una diferencia de veinte páginas. Veinte páginas después vuelve a reaparecer el pasaje. Me parece que es exactamente en este libro. Es en uno de estos que he leído últimamente, creo que es exactamente en este. ¿Quién lo edita? Es la editorial de la Cal, tiene mucha trayectoria, una larga trayectoria editorial, con libros, además de una cierta implicación política. Bueno, es una editorial contrastada. Pero hay problemas. Insisto, yo soy muy exigente, muy riguroso, a lo mejor me he parado con demasiado detalle en ello. Pero sí que hay, no entorpece, obviamente, la lectura, pero sí son aspectos que saltan a la vista de cualquier lector medianamente, que siga medianamente con una cierta precisión, con un cierto detalle el libro. Bueno, como digo, quiero dejar claro, decía Leira, que no tenéis entre las manos un libro de historia. Me refiero a que no es una historia de España o, en concreto, de la guerra civil o del franquismo. Entonces, bueno, esta idea de que no se trata de esto es un enfoque diferente y esta peculiaridad del enfoque está en el sujeto o en el objeto del libro, los sujetos que lo protagonizan. Estos nadies no es lo habitual. No estamos hablando de un tratado frío que analiza los hechos, o los episodios históricos con la distancia, diríamos, del entomólogo que coloca en su panel las mariposas o el insecto. Hay un enfoque más subjetivo y personal, siendo, insisto, un libro documentado y en el que se aprende historia de España. Nos dice también, no quiero influiros con mi explicación de la guerra civil española, sino plantearos preguntas y haceros dudar sobre lo que conocéis sobre ese pasado reciente y traumático. No quiero, y jamás lo voy a hacer, presentaros una verdad absoluta, sino una interpretación de unos acontecimientos que he reconstruido. Pues Leira reconstruye las historias con minúscula de estos otros personajes que hicieron, personajes menores, podríamos decir, que hicieron y sufrieron la guerra, pero, claro, esas historias que recrea tienen mucho de interpretación. Vuelvo a las palabras de Leira. A pesar de haber consultado toda documentación de archivo disponible, oficial y personal, una parte del libro siempre será ficción. Entonces, bueno, este fue el desencadenante para mí. Cuando leí las reseñas, alguna reseña de este libro, de su publicación, tras su publicación, esto fue lo que me interesó de entrada. Uno de los grandes motivos de interés. El que el autor postule un acercamiento, una aproximación a la historia, menos fría, menos distanciada, menos aséptica, menos desapasionada, menos neutra, y que, por el contrario, nos presente algo, una visión más poliédrica, más rica, más vivaz, más palpitante, más fidedigna, por lo tanto, de aquellos acontecimientos. El propio Leira cita en un momento, hay un prólogo interesante en el libro, y ahí cita, bueno, su intento, su voluntad de averiguar las motivaciones, de identificar sus posibles emociones, de comprender el contexto social y cultural. Las personas a las que pongo nombre, añade, imagen y voz en este libro, aunque en otra época y en un contexto distinto, representan lo que hoy somos como seres humanos. Fueron individuos con miedos, preocupaciones y contradicciones por los que hemos podido pasar cualquiera de nosotros, con independencia de ideología, cultura o clase social. A mí me parece también de mucho interés, Alberto, a mí algo que me genera interés también es saber como un historiador, como es el caso de Francisco Leira Castiñeira, una persona formada que controla ese tema de la investigación, en este caso una historia, y joven, muy joven, porque me comentabas que puede tener unos treinta y tantos años. Treinta y tantos años. Me parece de mucho interés, como una persona de esa edad y con esa capacitación que tiene nos cuenta, nos narra o ve el hecho de la guerra civil española y cómo afectó a esos nadies, al pueblo llano. Así que me genera mucho interés. Es interesante, yo te digo que, yo creo que, no lo sé, deduzco que es un experto joven, o sea, que es joven, está claro, nació en el 87, habíamos dicho, que es un experto, es profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, pero yo creo que su interés viene por este vínculo con las familias, es decir, en su familia, uno de los personajes, uno de los nadies, yo creo que es abuelo o bisabuelo, diría que bisabuelo de Leira, y quizá ese mundo le ha interesado por ese motivo. El tratamiento es singular, a mí me parece muy atractivo, y fíjate además la toma de postura inicial. A mi juicio, no del todo lograda, pero bueno, dice, lo que deseo es darles voz a los que no la han tenido a causa del historicismo. Quiero remarcar que no sólo dársela a los oprimidos, o utilizando el lenguaje de la propaganda, a los vencidos de la guerra. También quise dársela a los considerados como vencedores, porque ya son muchos los años que otros han estado hablando en su nombre. Entonces, bueno, este enfoque a mí me pareció muy atractivo, muy interesante, y fue lo que me llevó a comprar el libro y a leérmelo. Luego, y esto son especulaciones, yo creo que, como sabes, salió estos días atrás, volverá a salir en las próximas sesiones relacionadas con este tema, yo soy enemigo de la equidistancia, aquí no cabe equidistancia, hubo un golpe de Estado, evidentemente, sangriento, cruel, bárbaro, y 40 años de dictadura. Pero, no siendo partidario de esa equidistancia, hay que poner las cosas en su sitio, y entendiendo y pareciéndome loable el enfoque de Leira Castañeda, y ahora viene ya mi interpretación, creo que habla desde una postura política muy concreta. Me atrevería a decir, y voy a dar un dato que puede ser representativo de ello, de una vertiente, no sé si militante, no sé si con carné, del socialismo menos socialdemócrata. Hay algunas pullas muy claras, bueno, por cierto, el libro se lo presentó en su momento Zapatero, cuyo abuelo es uno de los protagonistas, ¿te acuerdas que el abuelo de Zapatero salió en los debates polémicos acerca de la aprobación de la... Lo utilizó, digamos, Rodríguez Zapatero en el debate sobre la aprobación de la ley de memoria histórica. Es uno de los nadies, ¿no? Pero no solo es el hecho de que se lo haya presentado Rodríguez Zapatero, es que hay ciertas menciones, ciertas, incluso diría, pullas, a determinadas visiones actuales, de la política actual, que pueden interpretarse como toma de postura política. Yo soy contrario radicalmente, yo creo que quienes nos siguen lo pueden percibir, ¿no? A los ismos. Yo soy demasiado mío, por decirlo así, demasiado individual como para sentirme cómodo en cualquier ismo. Y me surge naturalmente en cuanto se... el estado de cosas dominante postula unas determinadas ideas, me surge automáticamente las ganas de mirar las cosas desde el otro lado. ¿Y si desde el otro lado las cosas son diferentes? Pero apunto... Te apunto yo una cosa, Alberto. Quizás eso esté pasando porque las personas verdaderamente interesadas en sacar esa parte de nuestra historia a la luz son seguramente personas que tienen esa determinada ideología o filosofía, ¿no? O sea, quizás estamos conociendo de esos temas porque son esas las personas que puedan estar más interesadas, ¿no? En conocer la verdad de nuestra historia. Apunto. Es un apunte. Posible. No lo sé. No sabría decirlo. Yo creo que... Bueno, yo creo que el análisis desapasionado... Es muy difícil, como decíamos el otro día, un análisis desapasionado. Todos tenemos nuestros sesgos. Yo mismo, por ejemplo, ¿cómo cabe un análisis? Ni apasionado ni desapasionado. ¿Cómo cabe un análisis? ¿Cómo cabe que yo me atreva a hablar de esto cuando no soy frente a un experto historiador que consulta documentos, que conoce, etcétera? ¿Cómo puedo pretender tener una visión, digamos, definitiva, verdadera, apelar a una única visión unidireccional de la historia de España de la que no conozco nada? No. Simplemente que yo hablo a título personal. Me encuentro incómodo cuando se parte de una determinada visión de los hechos. Prefiero... Entonces, en ese sentido, me gustó. Me pareció muy interesante ese enfoque. Oye, voy a dar voz a todos. Voy a intentar dar voz a todos. Sé que tengo un sesgo. No lo confiesa. En el caso concreto de Leira Castilla ya a lo mejor esa interpretación que yo hago es errónea a partir de estas pistas. Pero bueno, hay otras en el propio libro que a mí me permiten interpretar esto. A lo mejor es errónea mi visión. Pero en cualquier caso, el libro es formidable, el enfoque es muy atractivo, ese motivo de interés principal está en el libro y no queda decepcionado. A mí me induce también hablar, por ejemplo, y esto ya salió el otro día, creo, la semana pasada, y es interesante, sin apriorismos de ningún tipo, analizándolo de manera desapresionada y un científico, un académico, científico, historiador que maneja las categorías de análisis objetivo, más o menos, pues lo conoce mejor que nadie. Por lo tanto, me interesa el debate sobre la memoria histórica o la memoria democrática, porque yo creo que la memoria no se puede institucionalizar, no se puede oficializar, porque la memoria es subjetiva siempre, y entiende que lo sabes, porque llevamos mucho tiempo haciendo el programa juntos, que yo he defendido en todo momento con respecto, por ejemplo, a otro tema que me interesa, que es lo de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, etcétera, y ahí defiendo, obviamente, cómo no lo voy a hacer, la necesidad de revisar el pasado, la necesidad, pero revisarlo en la medida que se pueda sin anteojeras. No me meto más en ese terreno, simplemente digo que el libro este también permite hacer una reflexión muy interesante acerca de la memoria, de la memoria y de cómo recuperar de una manera lo más objetiva posible esos hechos del pasado. Esto, Leira Castiñera defiende una categoría académica de la que luego hablaremos, la historia pública, como el marco en el que se debe hacer esa reconsideración del pasado. Entonces, bueno, otra de las razones interesantes del libro es, ya está apuntada, es evitar las dicotomías. Lo dice literalmente. Pretende evitar las dicotomías. Y, por tanto, pretende huir de los apriorismos, de las ideas preconcebidas, de las lecturas ya maniqueas, inconmovibles, en definitiva, nos está contando que los hechos son más complejos, que tienen más aristas, tienen más matices, que el retrato simplista que se hace, sobre todo hoy, desde las diferentes órbitas políticas enfrentadas, que son, en muchos casos, retratos interesados. estamos en días, además, en donde aflora, una vez más, afloran todos estos episodios de la guerra civil y de la posguerra, con todo el traslado de los restos de José Antonio, el fundador de la, primo de Rivera, el fundador de la, el fundador de la falange. La falange y prima de Rivera protagonizarán, de una manera casi central, mi propuesta de la semana que viene, muy atractiva, muy interesante también, pero no quiero adelantar. Bueno, ya estamos deseando, deseando oírlo, también eso, ya verás que hay enfoques muy interesantes, la semana que viene hablaremos de una novela en particular, pero muy atractiva y muy apasionante realmente. Pero fíjate, vuelvo a las palabras de Leira, debemos quitarnos los grilletes y romper con los condicionamientos y categorías heredadas en torno a la guerra civil y el franquismo. Debemos hacerlo desde y para la sociedad civil, con honestidad, precisión y sin maquillaje. La existencia de esos prejuicios, dice, además de una manera muy interesante, novedosa para mí, y categorías, proviene nada menos que de la dictadura. De alguna manera, la democracia, al no cuestionarnos, los ha perpetuado, transformándose en cómplices de la tradición aquellas vidas dañadas o apagadas por la guerra, porque las sociedades no encajan con categorías predeterminadas y en ocasiones proceden de la propaganda que utilizan los actores políticos en la actualidad. De ahí sale la decisión de mirarnos al espejo, reconocernos, cuestionarse los tabúes, los prejuicios y las categorías, o al menos intentarlo y así acercarnos a comprender y hacer comprensible el pasado. Entonces, bueno, el libro rastrea en este sentido desde esta óptica diríamos las zonas grises de los episodios narrados, los claroscuros, las ambigüedades. Y en este sentido, fíjate, conclusiones un poco mías realmente, pero creo que están en el libro muy claramente. no todos los sublevados eran fascistas, no todos los militares rebeldes eran asesinos despiadados, no todos los religiosos ejecutados por la república eran inícuos, no eran culpables de ningún delito, muchos de los paseados y fusilados por los simpatizantes de los dos bandos. No todos los defensores del orden vigente en el 14 de abril del 31 eran santos, laicos y personas íntegras. No solo, y todo esto está en el libro, no solo están en la cuneta las víctimas de la crueldad franquista. No todos los ganadores de la guerra fueron reconocidos por el régimen de Franco. No todos los contendientes eran fanáticos ideologizados. No todos se prestaron a la lucha en razón a sus creencias. No todos apoyaron el golpe de Estado o pretendían la dictadura del proletariado desde cada uno de los dos bandos. Estas zonas grises, estos matices, son los que hacen necesaria, y esa es la tesis de fondo de Leira, una memoria democrática. Lo más objetiva, lo más neutra posible, sin obviar lo esencial. Hubo un levantamiento contra el orden constituido, eso fue un acto ilegal y además sangrienta y antidemocrática la dictadura de cuatro décadas posterior. Pero estos nadie deben ser analizados de una manera más objetiva posible sin que se les discrimine en función de las ideas políticas que ocupa en ese momento los sillones del poder. Entonces, bueno, estos son los dos motivos fundamentales, el dar voz a los nadies y este afán de evitar dicotomías, los dos motivos fundamentales por los que el libro es altamente recomendable para cualquier lector, creo yo. Son doce protagonistas, ¿no? Son las personas que aparecen en ese libro, ¿no? Sí, hay laterales, hay accesorios, pero lo fundamental sí. Y en ellos, en las historias que ahora comentaré, intentaré presentar algunos, alude, Leira, a que, claro, la explicación de sus comportamientos no es solamente este reduccionismo del trabajo. Hay factores culturales, familiares, generacionales, laborales, sociales, residenciales, donde le escogió la guerra, que justifican, explican, bueno, por qué de repente se vieron las trincheras de un lado o de otro. Es muy combativo, y ahí yo discrepo, es muy combativo, Leira, con la idea de la tercera España. Le acaba diciendo, y es obvio, claro, que no hay una tercera España, hay tantas España como españoles, es verdad, ¿no? Pero la idea de la tercera España que propongaron en su momento un amuno, o Chávez Nogales, o hablábamos el otro día, o Fran Ramón Jiménez, y hoy sigue manteniendo Trapiello, Azúa, es la idea de aquellos que no se sentían definidos, encerrados en el corsé de una ideología, y que la sufrieron de mejor o menor manera, desde un punto de vista o desde otro. Entonces, bueno, yo sí que Leira critica, como diríamos, casi una especie de conformismo liberal, rozando lo reaccionario, esa concepción de la tercera España, en la que yo me encuentro identificado, pero bueno, en cualquier caso, más allá de esas pequeñas... Él está analizando sobre todo la guerra civil, se está fijando en ese momento. Y ahí sí, ahí fue claro que había dos bandos, quizás por eso también. Claro, había dos bandos. Ahí no había la tercera España. Bueno, la tesis de la tercera España es que hubo gente que se sumó, no quedó más remedio que sumarse, sufrir, padecer en un lado, incluso ser militante de uno de los bandos por mera casualidad, por mero azar. Claro, que seguramente fue el caso de muchísima gente, Alberto, quizás la mayoría del personal, que le escogió la guerra donde le escogió y ese fue su destino. O que se vieron obligados ante la expectativa de la muerte, la muerte segura del fusilamiento, a optar por una determinada vía. En ese sentido, ese es el concepto que, por ejemplo, Trapiello, que es el que lo reivindica en la actualidad, trae de la tercera España. Bueno, quiero comentar también, antes de entrar en las vidas de los... dar un apunte de algunos de los personajes, quiero comentar que el libro está muy documentado. Hay muchísimas fuentes, su investigación como historiador se sustenta en fuentes muy variadas, memorias escritas, cartas, entrevistas, recuerdos de primera mano de los descendientes de los personajes estudiados y también, claro, documentos oficiales, fuentes hemerográficas, archivos civiles, militares, artículos, libros, publicaciones varias. Fíjate que hay una bibliografía final con más de 300 referencias y luego sobre ello, como decía, una cierta construcción sobre esa base documental que es la que sustenta, diríamos, el entramado más objetivo del libro, una cierta construcción literaria porque se recrean las motivaciones, las preocupaciones, los miedos. Una otra cita más de Leira, Los Nadis de la Guerra de España no es una historia de la Guerra Civil aunque hay historia. Naturalmente, no es una novela aunque haya relatos basados en construcciones propias. Este carácter híbrido queda ahí muy bien reflejado y es, a mi juicio, lo que me parece especialmente atractivo, lo hace especialmente atractivo. Entonces, bueno, cada uno es un emblema, cada uno de los personajes de algo más general. Un símbolo, ¿no? Sí, un símbolo. Se utiliza, de cierto modo, como una excusa, como decía antes, como una especie de percha para contar otra cosa, para hacer el análisis de historia de oro. A partir de la experiencia vital, pues, bueno, variados, posturas ideológicas también distintas, trayectorias diferentes. Hay quizá un mayor peso de los miembros de los partidos revolucionarios, los combatientes antifascistas, las mujeres militantes, tienen presencia las mujeres, ahora hablaremos de ello. No llega, yo creo que un cierto énfasis a favor, no llega a un retrato ageográfico de esas figuras. Por ejemplo, aparece la pasionaria, o Rafael Alberti, que, bueno, no se cuestiona elementos documentados de su proceder en la guerra. Pero también hay representantes, diríamos, del otro bando, militares del ejército de Franco, anticomunistas señalados, hay religiosos represaliados, hay republicanos moderados también, y también personas no significadas políticamente. Traigo de nuevo aquella frase de Chávez Nogales de la semana pasada, que citábamos la semana pasada, agentes que llevaron a morir batiéndose heroicamente por una causa que no era la suya, representantes de la dignidad, del coraje, de la valentía, de la integridad moral. Entonces, bueno, hago un repaso así a vuela pluma de algunos de los recogidos en las personas que aparecen en el libro. En primer lugar, aparece un soldado, el soldado Francisco Pérez Ponte. Es un recluta forzoso del ejército rebelde, del ejército de Franco, que morirá con otros 1.500 militares en la tragedia del castillo de Olite, que yo desconocía, hundido en Cartagena. Olite sí, pero el castillo Olite sí, pero el barco, el castillo Olite es un barco hundido en Cartagena por las fuerzas republicanas. Y bueno, a partir de esa circunstancia, Leira reflexiona sobre la vertiente, diríamos, doméstica de la guerra, las vivencias de las familias de los fallecidos. El libro incluye algunas fotos, incluye reproducciones de cartas, cómo se escriben desde el frente, en este caso, su hermana, y luego las vivencias de los familiares después de las muertes. En este caso, es un ejemplo de cómo, contra la versión predominante de los hechos, según el cual el franquismo defendió a sus víctimas en todo momento y las honró, no fue así necesariamente. La familia de este muchacho sigue ignorando dónde están sus restos mortales y no recibieron, además, ninguna ayuda del Estado, del Estado franquista, a pesar de haber luchado. Bueno, recluta forzoso, evidentemente, es alguien, esto se analiza en el libro, un recluta forzoso es alguien que no necesariamente comulga con las ideas del ejército en el que se veía. Pero no le queda otro remedio que luchar o morir, y muchas veces luchar es también morir. Bueno, pues este es el caso, creo recordar ahora que Pérez Ponte es el que yo, me parece que es el familiar de Leira, por las referencias de los nombres y apellidos de familiares suyos, donde aparece Leira. Vemos en segundo lugar a un capitán del ejército de Franco, Manuel Fernández Fecho, que tampoco estaba de acuerdo con los presupuestos ideológicos del ejército al que servía. Y es la excusa para que Leira combata otra idea preconcebida, la del ejército rebelde, pero en general cualquier ejército como paradigma de lo reaccionario, del atraso, de la incultura, de la irracionalidad, del despotismo, de la indigencia intelectual, de la brutalidad. Pues no es así. Fíjate que nos dice a propósito de este personaje, la visión dicotómica que preexiste de la guerra lo tacharía a este capitán de fascista convencido. Sin atender a las aristas que afectan a todas las experiencias vitales. No era un fascista convencido, ni mucho menos. A partir de ahí desmonta, Leira, los apriorismos sobre esta imagen rancia del ejército y estudia, y esto desde el punto de vista más académico, los sistemas de reclutamiento de cada uno de los dos ejércitos, investiga también en las campañas del norte de África que están muy presentes, el movimiento de Franco se gesta en África. Esta es la parte, en cada uno de los capítulos de cada personaje, esta es la parte que quizás resulte más árida a un lector convencional. Porque ahí hay una tal, es el enfoque puramente histórico, hay una tal, a veces, proliferación de datos, de siglas, de grupos políticos, de organismos públicos, de corrientes ideológicas, de iniciativas legislativas, perfectamente reseñadas, de asonadas e intentos de golpes de Estado, de intrigas de poder, de enfrentamientos entre facciones muy desmenuzadas en ocasiones de los grupos políticos, de cronologías varias, etcétera, que es lo que puede entorpecer a veces la lectura más cómoda, diríamos, para el lector convencional. Otro capítulo está dedicado a otro capitán, esta vez al servicio de la República, Juan Rodríguez Lozano, que este Rodríguez es el abuelo, es Rodríguez Zapatero, el abuelo de Rodríguez Zapatero. Y también lo mismo, desmiente la idea del ejército como un colectivo monolítico, reaccionario, ultranacionalista, trasnochado, golpista, no necesariamente. Este señor rastrea, leí, la trayectoria profesional muy accidentada, con medallas, con decoraciones, pero también con depuraciones y arrestos, cercano al ideario socialista, e incluso, y luego eso le costó la vida, incluso cercano, perteneciente a una logia amazónica, que todo acabó, bueno, un juicio sumarísimo, una condena, sin que se sepa cuáles fueron los motivos, las causas que la motivaron, y el ajusticiamiento el 18 de agosto, muy pronto, el 18 de agosto del 36. A partir de ahí también analiza Leira la cultura militar republicana y los pormenores de la legislación penal militar, en donde se detiene en ese análisis. Aparece también un religioso, Frank Cándido Rial Moreira, un religioso franciscano, también con unas peripecias en la guerra realmente novelescas, dramáticas en algunos casos. Fue detenido por los milicianos en su convento en Madrid, tras el golpe, escapó, en una primera instancia, luego fue capturado y nuevamente encerrado con otros cuatro religiosos, los cuatro fueron fusilados, los cuatro menos él, fueron fusilados al primero de agosto, indultado por sus captores, no se sabe muy bien por qué, se transcribe una conversación, él redacta las memorias y él transcribe en esas memorias una conversación con los que lo iban a fusilar y parece que el hecho de sus orígenes pobres pudieron haber convencido a los a sus ejecutores, indultado, como digo, por los captores, se incorpora como miliciano al ejército republicano, dice, me equiparon con unas alpargatas, un mono viejo y un fusil que nunca llegué a utilizar, claro, son sus palabras, obviamente, todo el mundo en sus memorias se supone que se esculpa, y aprovecha cuando lo mandan al frente en Ávila, muy cerca del bando rebelde, aprovecha para pasar al otro bando, entra en este otro bando con suspicacias, obviamente, de sus nuevos captores, lo tienen en prisión un tiempo en el bando franquista, pero luego al final hace carrera y acaba siendo capellán de una cárcel del régimen. Entonces, bueno, esta vida, fíjate que un recorrido vital que consiste en vivir la represión en el Madrid posterior al golpe de estado, ser miliciano comunista, ser desertor, luego prisionero de guerra de los elevados y capellán en una cárcel franquista, como digo, novelesco totalmente, le permite al autor hablar de lo que él llama la trinidad española, clericalismo, laicismo y anticlericalismo. Es un estudio de la evolución del poder de la iglesia en España desde el siglo XIX hasta los años de la guerra. Como ves, se imbrican esos dos planos permanentemente. La peripecia más novelesca, más personal, junto con la reflexión o el análisis histórico. Es curioso también o son curiosas las trayectorias paralelas de John Mota y Frank Ryan. El primero, miembro de la anticomunista Guardia de Hierro rumana y el segundo, nacionalista irlandés. El primero llega a España para apoyar a Franco y el segundo para apoyar la república. Y entonces, a mí por lo menos me abre la guía, uno asocia a las brigadas internacionales a un movimiento global, internacional de apoyo a la república. Y desconocía, en cambio, que ese movimiento se produjo también desde el punto de vista de apoyo al franquismo. Fundamentalmente, pues eso, países o grupos de países en donde el fascismo tenía predicamento. Estos dos personajes son de nuevo la percha para que el historiador analice la dimensión transnacional de la guerra y el apoyo internacional desde ambos frentes. Y además, introduciendo algo que sabíamos, en particular la figura de Hemingway encaja en este dibujo, que no todos los que vinieron de un bando o de otro desde fuera, internacionales, eran arriesgados y comprometidos luchadores contra el fascismo, sino que también había comprometidos y arriesgados luchadores contra el comunismo y sobre todo, y ahí entra la figura de Hemingway, en mi, digamos, el referente mitológico de Hemingway, había también la atracción de, no solamente era lo ideológico, la atracción de, literalmente, dice Leira, de la guerra como aventura, rito de paso e imagen de la nueva masculinidad. Por tanto, analiza estas dimensiones no tan obvias, cuando asociamos las brigadas internacionales norteamericanos que vienen convencidos de ayudar a los débiles, de ponerse del lado, no necesariamente fue así en todos los casos. En los capítulos quinto y sexto aparecen dos mujeres, Amada García, las protagonistas, los protagonizan, las dos mujeres, y Antonia Portero. Antonia García, una joven de Mugardos, que fue ejecutada y se pospuso su ejecución porque estaba embarazada y dejaron que diera luz y a partir de ahí luego la ejecutaron. Por, supuestamente, hay un análisis interesante de Leida sobre este hecho tejer una bandera republicana, por el mero hecho de haber tejido una bandera republicana. Como Mariana Pineda. Exactamente. Leida conecta con la historia de Mariana Pineda y analiza también el papel de la mujer, el papel de la feminidad, los valores de la feminidad en los conflictos políticos. Amada García es esta gallega y su paralelo es Antonia Portero, una miliciana, comisaria política, con una trayectoria muy misteriosa, no del todo explorada. Entonces, bueno, analiza a partir de las vidas de las dos el rol de la mujer que seguía siendo, obviamente, como te puedes imaginar en la época, bueno, el de la domesticidad, el cuidado de la casa, de los hijos, la sumisión, el apoyo a los hombres, tanto en el bando rebelde como en el revolucionario. Incluso, fíjate, otra cosa que yo desconocía, porque parece que la figura de la mujer, la miliciana republicana, tenía también un cierto valor, y sin embargo, bueno, la figura de la miliciana quedó desacreditada en el propio bando, hasta el extremo de ser acusadas de obstaculizar el desarrollo bélico óptimo, hacer parecer débiles a los soldados, causar líos de faldas, ser prostitutas, transmitir enfermedades venéreas o ser espías. Esa es una cita literal de Leira. Entonces, bueno, los valores convencionales. Leira utiliza la jerga actual, yo no estoy muy de acuerdo en que se utilice la jerga actual para analizar el pasado, habla constantemente de la presencia de valores patriarcales en la consideración de la mujer en la época. Este juego también de los valores de hombres, mujeres, está presente en el capítulo siguiente, que es muy interesante, también con jerga actual, en ese capítulo, actual y a mi juicio, a mí me desentona, pero bueno, le permite a Leira hablar de la masculinidad normativa de principios del siglo XX. Y es el capítulo centrado en José González Marín, un actor malagueño, muy religioso, contrario al Frente Popular, y de cara al asunto que le interesa al autor, notorio homosexual. Entonces, bueno, se estudia esa... Bueno, de nuevo, se incide en la idea de los roles de hombre y mujer y, bueno, cómo en la época de un bando y de otro la idea de la homosexualidad no encajaba en absoluto en el comportamiento masculino, digamos, el comportamiento masculino ortodoxo. Claro, el hombre se dice debía salir a salvaguardar la familia, el pueblo, el rey, la nación, la república, la revolución o la contrarrevolución. Y, por tanto, la homosexualidad se asociaba en el hombre a lo débil, a lo blando, a lo feminoide, y eso se asociaba a su vez a la tibieza, a la endeblez moral, a la cobardía. Fíjate que es curioso y esto lo presenta en el libro y es muy interesante cómo desde ambos bandos se insultaba a las figuras relevantes del bando contrario, Franco y Azaña, de la misma manera. Se descalificaba desde el bando opuesto de maricas y afeminados. Muy reveladoras ambas expresiones o este fenómeno del estado de cosas imperantes sobre ese asunto en aquella época, independientemente de las ideologías. Luego hay un niño entrañable, casi un niño, Ramón Monserrat, miembro de la Quinta del Viverón. La Quinta del Viverón son los del año 41, son los que ya al final de la guerra, con apenas 16 años, tuvieron que ser movilizados. Entonces, la peripecia de ese chico, que como te puedes imaginar también, claro, fue objeto del reclutamiento forzos y además como un factor adicional. Era tan niño en ese momento o eran tan niños estos soldados que no tenían pasado suficiente, pasado diríamos racional, maduro, como para poder haber fraguado un criterio, una opinión acerca de lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, la gente corriente que sin que tuviera ninguna premisa ideológica o política previa, porque no habían tenido tiempo a considerar, a conformar unos valores, digamos, se vieron obligados a incorporarse a los frentes y sobrevivir en situaciones extremas. De nuevo, aquí nos habla de la ley del reclutamiento, de los mecanismos de reclutamiento en ambos bandos y luego también sostener una de sus tesis centrales en el libro. Vuelvo a leer, la violencia política existente en la España de la Segunda República no fue un indicador de que la sociedad estuviese condenada a dividirse entre rojos y azules y a luchar a garrotazos hasta la muerte. La división la creó el contexto bélico y la propaganda, no los individuos, no todos los individuos al menos. El libro se cierra con un último capítulo previo al capítulo final porque hay un capítulo final a modo de epílogo con dos mujeres también, dos gallegas, Uraña Mella y María Gómez. Las vemos en una foto, ambas, en la cárcel de Saturrarán, en una cárcel cerca de Motricos. En Santander, ¿no? No, no, en Gipuzcoana, en Gipuzcoa. En el País Vasco, sí, sí, cerca de Motricos. Y dos posturas ideológicas radicalmente distintas. Uraña Mella era, bueno, en Vigo, es de Vigo, a mí me suena muchísimo, claro, hay una avenida Ricardo Mella, era hija de Ricardo Mella que fue un gran teórico y un militante histórico del anarquismo, era hija de él, era miembro de la Unión de Mujeres Antifascistas y del Socorro Rojo. Y por otro lado tenemos a María Gómez, por el contrario, bueno, la primera proletaria, la segunda, por el contrario, burguesa, de izquierda republicana, el partido de Azaña y que fue la primera alcaldesa gallega en un pueblo, La Cañiza, que está muy vinculado, es un pueblo donde procede la familia de mi madre, encarcelada las dos por el franquismo y, bueno, a partir de sus biografías paralelas, pese a las muchísimas diferencias ideológicas en la cárcel, establecieron una afinidad extraordinaria. Esa amistad aflora de una manera muy notoria en esa foto y, de nuevo, a partir de sus historias que llegan hasta el presente con algunos de sus familiares, Leira explora la represión sociopolítica ejercida sobre la mujer en la guerra, en los años anteriores y, por supuesto, en los años posteriores. Y luego hay un epílogo, preguntas e incertezas, muy confuso, a mi juicio, muy difuso, también muy mal redactado, de un modo un poco infantil. No me gustó nada. Se mueve, además, en un tono entre el titubeo, como si dudara, lo cual humaniza, pero también hay un punto de admonición al lector como de riña. Bueno, y entonces ahí están resumidas las tesis fundamentales del libro. La reivindicación de los nadies, la conveniencia de un análisis histórico desprovisto de anteferas ideológicas, esta defensa que comentaba antes de lo que él llama historia pública, un concepto que él propone frente a los de memoria histórica o memoria democrática, que me parece convincente que se aleje de los grandes nombres y se centre en las personas individuales, en los olvidados, la importancia de la memoria, de una memoria viva que no permite el olvido. Hoy hay unas sugerencias un poco ingenuas a los posibles lectores, a las familias que buceen en la historia de sus familiares, que cedan las cartas, las memorias, las fotografías, algún archivo, porque de esta manera recuperaremos la presencia viva de aquellas gentes. También hay un punto un tanto naif en una sugerencia de cómo se debe estudiar la historia en los centros de enseñanza desprovista de sesgos, aunque él mismo aquí hace una lectura en donde menciona expresamente de manera digamos despreciativa al PP y a los miembros de la vieja guardia del PSOE, como decía la vertiente más socialdemócrata podríamos decir del Partido Socialista, por lo cual es otro de los elementos por los que yo lo ubico en la dimensión menos socialdemócrata, más, diríamos, izquierdista del Partido Socialista, aunque a lo mejor me equivoco. Hay incisos en este epílago que se entienden por la propia lógica, pero un poco sentimentaloides sobre la propia historia familiar, porque los parientes de una de sus abuelas vivieron experiencias terribles, víctimas de la represión de Franco. Hay un poco de lugares comunes, un cierto descuido, como digo, también en la redacción, muy, muy pobre, pero bueno, en cualquier caso, tanto por las historias individuales de los personajes, porque nos hace reflexionar, porque nos permite un análisis desprejuiciado y más libre, diríamos, de nuestra historia reciente, y conocer, por lo tanto, parte de nuestro pasado desde otra perspectiva distinta a la consabida, son motivos más que suficientes para leer un libro extraordinariamente interesante. Muy bien, pues gracias también por esta propuesta para hoy, Alberto, no sé si tienes un fragmento también y por supuesto terminaremos con la música que también hayas pensado para el día de hoy. Sí, mira, el fragmento es este joven, el de la Quinta del Iberón, Ramón Monserrat, escribió una especie de memorias, el Paso del Ebro, y que se transcribe en fragmentos de ellas en el libro. Voy a leer también a su vez un fragmento de estos fragmentos, un fragmento de estas memorias, es la primera persona, la voz en primera persona de este chico, contada no como chico, sino a posteriori, cuando ya es adulto, recreando cómo era su situación en aquellos momentos. ¿Y la música es una canción de la guerra o qué canción no estáis? Bueno, es jugando, no es una canción de la guerra, pero precisamente la idea pensé, claro, una canción de la guerra, pero como canciones de la guerra salen, han salido y van a salir en los próximos días, he cogido la excusa de la Quinta del Iberón. Y hay una canción de una cantante que no es santa de mi devoción, precisamente, Rosalén, que se llama Justo, la canción, y que está muy bien, cuenta con emoción y poesía la historia de un tío abuelo suyo, que también fue miembro, había sido miembro de la Quinta del Iberón y que, además, a diferencia de Ramón Monserrat, desapareció, tristemente desaparecido en la guerra y la canción habla precisamente de esto, de su peripecia y del hecho de que sus restos han desaparecido y no es posible que accedan a ellos sus familiares. Pero antes vamos a escuchar el fragmento ya que nos vas a contar, nos vas a narrar en este momento ya. Bueno, decía que era un fragmento del propio libro del chico, en realidad es texto de Leira, glosando ese fragmento del chico. Era un joven de la Quinta de 1941, consideradas como las del biberón del Ejército Popular de la República, pues sus integrantes apenas tenían 16 años cuando se produjo el golpe de Estado. A Ramón no le quedó más remedio que alistarse, pues lo movilizaron de manera forzosa y como se observa en sus memorias tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias. Ya en aquel momento y años después cuando escribió una semblanza de su paso por el Ebro, lamentó haber perdido su juventud. Desde ese momento debía convivir con el recuerdo de la experiencia traumática que provoca un conflicto bélico. Las generaciones posteriores, nacidas a partir de la década de los 70, rememoran su juventud con dicha, algo que no pudo hacer ni Ramón ni toda la generación que vivió la contienda y la posguerra. En sus memorias desnuda parte de su trayectoria como combatiente. Quizá, como afirma el propio Ramón, la parte más dura fue el comienzo, cuando pasó de las comodidades a la insalubridad y los piojos, de la monotonía de la vida diaria al miedo, la violencia y la inseguridad. De ser una persona corriente a tener que matar o ser muerto en combate. Él narra como fue ese proceso por el cual pasó de ser un ciudadano a un soldado, con todas las obligaciones que ello conllevaba. El agravante es que fue de la Quinta del Biberón, un chico muy joven cuando empezó la contienda y que un año antes ni se imaginaba que iba a dejar la escuela, su trabajo en el campo, a sus amigos y familiares para empuñar un arma. Un fusil, un Mauser, que seguramente en 1935 no había tenido en sus manos, pero que años más tarde tuvo la obligación de disparar. A pesar de lo corta que pueda resultar la lectura de las memorias, éstas muestran con claridad esa otra guerra, la que no se retrata en las películas de Hollywood, la que ni es heroica ni contiene gestas. Reconoce que no fue una experiencia que quiera recordar, pero que tampoco debe olvidar. En su escrito, cuando se refiere al enemigo, no lo hace peyorativamente, algo que muestra que la experiencia de guerra no siempre brutaliza, como algunos autores señalan. Las memorias están escritas con la perspectiva que da el tiempo, pero compuestas en la década de los 50, a pesar del peligro que suponía para un excombatiente republicano narrar su actuación en la guerra. En cualquier caso, el propio Ramón reconoce esa dualidad que existe tras pasar por el frente, la de su ética y moral, que permanecen intactas, y la de sus acciones en un contexto como el que le tocó participar y sufrir. No siempre van de la mano y en estas situaciones no queda otro camino que traicionarse a uno mismo para sobrevivir. Gracias.